Exasperación por la falta de suministro de combustible. Los afectados que hacen largas filas para llenar sus tanques no están de acuerdo con el sindicato. No, no entiendo a los huelguistas en absoluto, sobre todo porque en Total Energies ganan entre 3.000 y 5.000 euros. Son de los mejor pagados de la clase obrera y por eso los entiendo aún menos. Pero entiendo perfectamente que a la CGT le guste bloquear a la nación. Ese es realmente su trabajo. Eso es lo que entiendo de ellos. Es terrible, creo que es inaceptable dejar los conductores así, sin poder utilizar sus vehículos. Hay atascos por todas partes, todo el mundo hace fila. Se extienden durante kilómetros solo para que uno pueda conseguir 10 o 20 litros de gasolina. Es absolutamente inaceptable, estoy muy molesto. Es que la huelga ha hecho que la producción de gasolina en Francia se haya reducido en más de un 60%. Una de cada tres gasolineras en el país presenta escasez. Será muy difícil, es difícil en este momento para todos los médicos, los bomberos, es muy difícil. Llevo cuatro días intentando llenar el tanque de gasolina y mi coche pronto se estropeará. Así que espero poder conseguirla, espero que las cosas mejoren y que encuentren un acuerdo. A pesar de la decisión del gobierno de obligar a los trabajadores para que cumplan sus funciones, otras empresas energéticas han amenazado con unirse a la huelga, como ya pasó con el grupo de energía nuclear EDF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!